Música Creo que todos los guatemaltecos hoy estamos adoptando ante una situación bien difícil porque asesinaron a las personas por diferentes razones a mi esposo lo asesinaron por ser abogado y por ser un abogado íntegro por ser un abogado que no se mentira cualquier persona que tenga ante sí un abogado con las características de mi marido lo más fácil es acabar con él y la justicia de este país queda realmente al borde de cualquier precipicio Son tres casos donde participan la misma arma, la misma motoculteta era una coordinación que se hacía el premio durante el periodo Aún no se saben los motivos Yo me imagino que son muy diferentes porque mi esposo era un profesional de las leyes, era un abogado el señor tenía una empresa de seguridad y pues el otro por lo que yo pude escuchar era un catedrático universitario o sea aquí lo que se muestra es que a ellos no les importa a quien tienen que mandar mientras les paguen pero si hay un peligro enorme para ustedes como periodistas para nosotros como ciudadanos guatemaltecos y para cualquier profesional en este país que cualquiera es capaz con dinero de quitar el obstáculo que está impidiendo la justicia eso lo dijo la fiscalía me imagino que ellos tienen sus pruebas para decirlo pero también tengo entendido que no era una cuota fija dependiendo del riesgo así era con lo que se pagaba ¿Y no se sabe que contrataban, estaban, estaban, organizaban Mire, yo en este momento estoy en manos del Ministerio Público y creo que ellos y todos debemos estar en manos de Dios estamos en manos de Dios ellos son los que harán la investigación lo más difícil es encontrar a quienes les, claro pero yo tengo fe que se va a encontrar yo tengo la fe que lo van a encontrar el Ministerio Público ustedes pueden observar es un trabajo impecable es gente profesional que está haciendo lo mejor por este país estuvo desde pequeño en un reformatorio lo miraba porque pensaba cómo será su mamá, cómo será su papá, cómo será su familia porque todos nosotros hemos producido una familia y luego al ver cómo esta banda era casi una empresa familiar uno entiende que este país necesita mucho, mucha educación Public News, lo más importante de las noticias un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas